está buena está buena yo también es que yo te lo hice cuando ya fui este es de un tanque, no, de lámina no, este es lámina gruesa lo hizo un guate que se llama Mario Si quieres cuando quieras uno le digo que te hagas. Yo soy herrero. Yo he hecho deseadores. Pero este modelo no me lo había tirado. Sí, estos son un chicote. Sí, es lo que es. Es lo que vi que aquí jalas para acá y le das y se eleva la... Las nivelas. Ajá. Por eso me llamó la atención. Sí, estos son un chicote y aquí se los puso con los perritos. Sí, para poder levantarla. Ajá. Y esos son unas guías que van... Ándale. No, me gustó. Está más fácil que los otros.